Nos encontramos en el diario La República, en las instalaciones del Banco Itaú en Miami, con Alejandro Santos. Él es el Head of Private Bank para América Latina sin Brasil. Alejandro, gracias por la invitación a Miami, gracias por abrir las puertas de la República de Colombia a esta sede multinacional de Itaú. Y quiero que me comience explicando un poco el cargo. Está mirando muchos países de América Latina, obviamente sin Brasil. ¿Qué tipo de cosas observan ustedes desde acá en nuestra región? Sí, mi responsabilidad abarca todo lo que es Latinoamérica fuera de Brasil, principalmente los países donde Itaú tiene algún tipo de presencia. Esto es Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia y México. En esos países es donde tenemos foco en Latinoamérica. En Colombia pasa un caso muy particular y es que Itaú es el resultante de una fusión de dos bancos que antes eran Helm, Corbanca. En varios países ha pasado esto también con la llegada de Itaú. Y bueno, ustedes encuentran de pronto también clientes muy diferentes cuando empiezan a ver países. ¿Cómo es el cliente colombiano que ustedes atienden que entiendo tiene cierto perfil? Sí, te diría que en el proceso de expansión que ha hecho Itaú en Latinoamérica se ha encontrado con diversos perfiles de clientes. Esto ha sido un proceso gradual que yo te diría que en los últimos años se ha concentrado específicamente en Chile y Colombia. Una vez que este proceso de integración con las operaciones de Corbanca y Helm en Colombia está finalizado, estamos trabajando codo a codo con las operaciones locales del banco para darle la estructura de servicios y la plataforma internacional que tiene el banco a disposición de todos los clientes de Latinoamérica para el cliente colombiano. Después hay cuestiones idiosincráticas, obviamente, dentro de cada país que tenemos en cuenta en cuanto a la propuesta de valor y eso lo adaptamos al cliente local tanto como lo hacemos con otros mercados en los cuales trabajamos. En nuestro país las autoridades tributarias, la DIAN, ha hablado de que insisten en buscar activos de colombianos en el exterior que por diferentes motivos en las décadas anteriores estaban por fuera. Me imagino que ustedes en el Itaú le entregan asesoría también tributaria a los clientes que hacen estas inversiones grandes, no solo colombianos, sino los que tengan de pronto implicaciones fiscales fuera de su país. Sí, nosotros no tratamos de ser el asesor impositivo del cliente, nosotros somos asesores en inversiones. Obviamente tenemos en cuenta los impuestos en cada país para tratar de darles las mejores recomendaciones de inversión a nuestros clientes, pero estamos viviendo un mundo y trabajando en un mundo de cada vez mayor transparencia y los bancos están trabajando con dinero que está totalmente regularizado en los países donde operan. Y eso es una tendencia que es, yo diría, irreversible y se va a profundizar cada vez más y en ese sentido Itaú trabaja de esa forma. Bueno, hablemos de esos filtros, porque no cualquiera puede llegar de pronto a acceder a los portafolios que ustedes comercializan o sobre los cuales trabajan, y especialmente en países donde ha habido muchos problemas de lavado de activos como Colombia y México. ¿Qué tipo de perfil buscan ustedes, qué tipo de filtros para que el inversionista, como usted dice, tenga todo transparente? Al perfil del cliente, las familias que ayudamos, no solo en Colombia, sino en otros países en Latinoamérica, son familias de alto patrimonio, que obviamente el origen de los fondos está totalmente corroborado, y los ayudamos a manejar esas inversiones de la manera más adecuada de acuerdo al perfil de riesgo que quieren tener para esos portafolios. Con lo cual te diría que ese es el lineamiento general con el cual trabajamos a todas las familias a las que ayudamos en Latinoamérica. Hablemos entonces justamente de los perfiles. Hay gente muy arriesgada, hay gente muy conservadora, hay unos en la mitad. Y ustedes me imagino que para cada uno de los perfiles tienen una mirada distinta. ¿Cómo piensa Itaú con respecto a eso? ¿Qué tanto son diferentes perfiles o tratan de unificar los fondos en una sola cosa que esté en el promedio? No, nosotros tenemos diferentes perfiles con los cuales trabajamos y esto surge de un trato muy personalizado con el cliente. Tener cercanía del cliente y entender sus objetivos de inversión y ayudarlo a tomar mejores decisiones de inversión es parte de este proceso. En cuanto a los perfiles tenemos clientes de los más conservadores que en muchos casos en Latinoamérica muchos clientes ya tienen operaciones ya sea por sus propios negocios, por sus propias compañías o por sus propios trabajos o inversiones en la economía real, ya sea en real estate o en otras actividades y tienen otro portafolio de inversiones que busca contrapesar los riesgos que tienen, los mayores riesgos que tienen estas actividades. Con lo cual en esos casos es donde tenemos clientes más conservadores y con un perfil más de preservación del capital. Y después tenemos al otro extremo donde tenemos algunos clientes que dicen, no, yo estoy dispuesto a tomar riesgo con mi portafolio de inversión, quiero buscar un rendimiento realmente más alto y para obtener ese rendimiento más alto estoy dispuesto a tomar riesgos. Y en ese sentido le recomendamos un portafolio que de acuerdo a la visión de nuestro equipo de estrategia está orientado a obtener buenos resultados con ese perfil de riesgo. Un banco como ustedes que tiene acceso a muchos mercados y sobre todo que estudia diferentes partes de la economía del mundo, pues me imagino que tiene acceso a unos activos que de pronto no son fáciles de llegar desde un país de origen, sobre todo en América Latina. Cuéntenos un poco lo que se pueda, de qué tipos de activos están metidos en los portafolios de los clientes que atienden ustedes desde aquí. Bueno, lo que es la plataforma de productos es una plataforma muy amplia. Nosotros trabajamos lo que se llama como una arquitectura abierta, con lo cual trabajamos con los que nosotros consideramos son los mejores productos dentro de cada clase de activos para recomendar a nuestros clientes. Con lo cual pueden ser desde cuestiones bastante básicas en cuanto a fondos mutuos, bonos, acciones o a cuestiones más sofisticadas como hedge funds, notas estructuradas, credit link notes activos que son más, para clientes más sofisticados y seguramente con un perfil de tolerancia al riesgo mayor que los conservadores. Hablemos un poco ahora, Alejandro, del equipo que ustedes tienen analizando los movimientos macroeconómicos, los detalles de cada país, cada moneda. Entiendo que hay un perfil ahí de gente muy técnica, apoyando precisamente toda la información que piden de sus clientes. Sí, efectivamente. Yo lidero el equipo comercial, como decíamos antes, para Latinoamérica, fuera de Brasil, pero eso es la cara visible en muchos casos para el cliente final. Pero detrás del equipo mío hay otro equipo de analistas que está compuesto por más de 100 personas en diversas ubicaciones geográficas, que son los que hacen todo el análisis y generan las ideas de inversión, que son al final del día las que nosotros recomendamos a los clientes finales. Pero claramente el motor y el corazón de esas ideas proviene de este equipo que, como dijiste, es un perfil más técnico, más sofisticado, que está permanentemente siguiendo los mercados y tratando de encontrar las mejores ideas de inversión y los mejores productos para implementar esas ideas. Alejandro, ha tenido reuniones con clientes de diferentes países, de distintos perfiles, de distintas generaciones, pero yo me imagino que hay preguntas comunes a la mayoría de inversionistas. ¿Cuáles son las dos o tres preguntas que siempre le hacen cuando se comienza a hablar de la posibilidad de invertir sus recursos con Itaú? Yo diría que las conversaciones siempre se inician con cuál es el objetivo de ese portafolio de inversión que estamos hablando. En muchos países trabajamos con una parte importante de los activos locales que tiene el cliente y en otros casos son clientes que quieran tener una plataforma internacional. Pero definir claramente esos objetivos de manera inicial y definir lo que se llama un investment policy statement, una guía que sea un ancla en cuanto a las decisiones de inversión, hace que uno evite tomar decisiones emocionales o que lo lleve a realizar errores de inversión que teniendo esta ancla y esta guía se pueden evitar y permiten ser más disciplinados y sistemáticos en la toma de decisiones de inversión. Hay clientes que confían 100% en que el banco les da recomendaciones para invertir o cambiar su portafolio, pero yo me imagino que también hay clientes que quieren ellos tomar las decisiones y simplemente que ustedes sean como unos validadores. Y entre esos dos extremos también habrá normalmente discusiones y charlas y conversaciones donde entra uno a discutir cosas que a veces son difíciles de comprobar porque son mercados que se mueven para arriba y para abajo todo el tiempo. Háblenos un poco de eso, esa interacción ya en el día a día, en la operación, porque finalmente los comerciales terminan siendo también la cara ante esas eventualidades. Sí, esto es su trabajo de estar muy cerca del cliente. El foco nuestro está centrado en la satisfacción de nuestro cliente y en ese sentido trabajamos de una manera que se adecue a lo que el cliente quiere. Obviamente en cuanto a las recomendaciones, nosotros tenemos el equipo que hablábamos antes de análisis, genera ideas en las cuales nosotros tenemos mayores convicciones y en esas ideas y de mayores convicciones son las que son la fuente para recomendar los portafolios de inversión que recomendamos finalmente a los clientes. Esto se revisa después periódicamente con cada cliente, el cliente quiere revisarlo trimestralmente, mensualmente, digamos, esto está adecuado a la voluntad de cada cliente, pero hacer una revisión periódica de los portafolios y evaluar si hay que hacer algún ajuste o no, también es algo que nosotros recomendamos y nos parece saludable para tener una conversación y una revisión periódica con los clientes de sus portafolios de inversión. Por último, Alejandro, hoy por hoy con toda la información que hay disponible, internet y bueno, todo lo sofisticado y lo globalizado que está el mundo, un inversionista tiene muchas opciones, tiene varios caminos para de pronto aterrizar y yo le preguntaría al final cuáles son los principales motivos, las razones que ustedes le dan al cliente para que tome la decisión de quedarse o llegar a Itaú y de pronto no ir con competidores de ustedes a esos niveles de inversión. Nosotros, como decía antes, el foco está en la cercanía con el cliente y el valor agregado en el servicio que le damos. Nosotros creo que Itaú, a diferencia de otras instituciones internacionales, tiene un ADN latinoamericano y ese ADN permite tener una mayor cercanía, una mayor empatía con el cliente latinoamericano y entenderlo mejor en cuanto a sus necesidades que tiene, tanto en cuanto a sus inversiones locales como eventualmente a la posibilidad de tener inversiones en los mercados internacionales. Con lo cual eso para nosotros nos parece un valor agregado y es clave en la propuesta de valor que nosotros le proveemos al cliente latinoamericano en cuanto a sus actividades de banca privadas. Alejandro Santos, Head of Private Banking de América Latina sin Brasil, del Banco Itaú. Gracias por la entrevista hoy con la República. Un placer.